Momentos de terror los que vivieron algunos conductores sobre la avenida López Mateos debido a la fuerte lluvia que se presentó esta tarde donde bastó poco tiempo a que el agua y los niveles superaran los 50 centímetros donde algunos vehículos quedaron varados. Pues veníamos, nos quedamos ahí parados porque está ahí junto del tráfico y el agua subió hasta arriba y ya podrás ver cómo está de aquel lado, porque se quedó de aquel lado, toda la basura se me metió ahí. Aquí hasta la cajuela me abrió, mira, de la fuerza del agua. Yo pensé que ya me iba a quedar ahí, nada más que me rescataron, un joven. Otro de los afectados fue el caso de don Arturo, el cual salía de su trabajo y ya no pudo llegar debido a que por evitar un árbol caído, terminó en la inundación de la avenida López Mateos. Pues mira, estoy empapado de todo, de todo estoy empapado y pues ni modo, son cosas del trabajo. Me toca tomárselo con buena actitud ahora. Sí, pues, ¿qué más queda? Por su parte, los trabajos de Desasolve, Protección Civil y Bomberos se encargaron de retirar basura de las alcantarillas para que la inundación bajara, así como elementos de movilidad se encargaron en retirar los autos varados y agilizar el tráfico en la vialidad. Con imágenes de Miguel Ángel Falcón, Antonio Sánchez, Fuerza, Informativa Azteca.